Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de siempre, yo soy de este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a continuar un poco con la temática que habíamos empezado en el episodio anterior de Script Time y de hecho vamos a ir y volver un poco con las cosas que estuvimos viendo. Al que no sepa cuál fue el episodio anterior de Script Time, fue el episodio sobre la importancia que tienen las soft skills. Ese episodio originalmente iba a tener dos temas. Después, bueno, me di cuenta de que hablé suficiente sobre un tema y me pareció bueno dividirlo en dos partes. Esta sería la segunda parte del tema, que es hablar sobre la capacidad de análisis y cómo esto es importante en un buen programador, en un programador profesional. El anterior era, ¿por qué las soft skills son importantes para un programador profesional? En este caso es, ¿por qué es importante tener una buena capacidad de análisis? ¿Y por qué digo que una cosa está relacionada con la otra? Ahora, si recordamos el episodio anterior de Script Time, hablamos de que existen lo que se conocen como las hard skills y las soft skills. O sea, las hard skills serían más bien los conocimientos técnicos o las capacidades técnicas que se tienen, mientras que las soft skills son más las capacidades, no quiero decir emocionales, pero las capacidades más humanas, más blandas, se las suelen conocer también como habilidades blandas. Ese otro nombre por lo cual se lo puede conocer, habilidades duras y habilidades blandas, pero es muy común referirse a eso como soft y hard skills, por el término en inglés simplemente. En el caso de las soft skills, abarcan cosas relacionadas a la comunicación, a cómo resolver problemas interpersonales y cuestiones que suelen ser muy olvidadas por muchos programadores, sobre todo aquellas personas que están acostumbradas o bien a trabajar solos o no tienen mucha experiencia en este mundillo y se centran principalmente en lo que es el área técnica. A lo cual, ya voy adelantando que este episodio está basado en mi experiencia personal, así que va a tener mucho de lo que a mí me ha ido pasando y cosas que yo mismo voy experimentando. De hecho, ya advierto además de que en este episodio voy a mencionar cosas que todavía no las he perfeccionado del todo. También son cosas que siempre pueden mejorar. Siendo honestos, todo puede mejorar siempre. Siempre hay un estado mejor posible y siempre hay un estado peor posible también. Entonces, siempre hay algo en lo cual uno pueda mejorar, pulir. Obviamente no es lo mismo de alguien que recién está empezando a alguien que ya tiene un poco de experiencia porque, bueno, los saltos o los cambios van a ser cada vez más reducidos, más suavizados. Mientras que si uno hace la comparación de una persona que recién está empezando a luego de un año, por ejemplo, va a notar cambios mucho más drásticos. O uno esperaría eso al menos. En esto puede haber periodos en los cuales uno se estanque y no cambie nada. Eso, todas estas cosas pueden pasar y todo esto es un proceso muy, muy personal. Así que, bueno, voy a recapitular algunas cosas del episodio anterior mientras voy comentando cosas de este episodio. Si no saben de qué se trata el episodio anterior, vayan y les recomiendo escuchen el episodio anterior que es por qué es importante las soft skills para un programador profesional. Porque son importantes. Así que vayan a ese episodio y luego pueden escuchar este. Si no, escuchen este no pasa nada y pueden escuchar el otro y después en la cabeza lo complementan. Son episodios complementarios. Dentro de las soft skills, lo que habíamos mencionado, así en modo resumen, era la capacidad de hablar, de poder comunicar una idea. Primero hablar, de ser capaz de decir hola, cómo estás, ser educado y plantear cosas. La capacidad de comunicar ideas y cómo esto afecta bastante. O sea, mejora o empeora mucho la experiencia. La capacidad de negociar que tiene que tener uno. Y obviamente vemos que todas se relacionan cada uno con la anterior. Si no sabemos hablar, la parte de comunicarse nos va a complicar probablemente. Aunque la comunicación no necesariamente tiene que ser oral. Puede ser escrita, puede ser mediante imágenes. La idea es comunicar con claridad una idea. Bueno, para saber negociar hay que saber comunicarse y hablar. Bueno, son habilidades que dependen una de las otras, pero a su vez cada una tiene sus propios detalles. La capacidad de aprender de lo demás, habíamos mencionado. Capacidad de compartir conocimiento, porque no es solamente absorber conocimiento de otros, sino de uno compartir el conocimiento que uno tiene. El tema de hacer un poco de mentorship o ser mentor de otras personas. No solamente absorber contenido, compartir y también guiar. O sea, liderar un poco en esto que está tan de moda hablar sobre el liderazgo. Tener paciencia, lo cual es una skill complicada. Tener la capacidad de delegar. Hablamos sobre la importancia que es el liderazgo. Y cómo no es algo que lo podemos adquirir con un mero curso. No importa la cantidad de cursos y coaches a los cuales uno acuda. Uno no es un buen líder por ir a esas cosas. Uno es un buen líder por liderar. Es algo que toma tiempo. Hay gente que tiene madera de líder y le sale bastante bien. Y hay gente que le cuesta mucho. No es algo que uno pueda decir, hago un curso y ya está. Eso tiene un rasgo muy artístico. Es un arte todo eso. Y es difícil porque quizás a uno no lo agarra en el mejor momento. Y el ser un líder implica también ponerse un poco la mochila de prestar atención a cosas que normalmente uno no prestaría tanta atención. Entonces, esas son las cosas que hablamos. La capacidad de ser didáctico a la hora de tratar temas, de explicar. Vemos cómo todo está un poco relacionado con lo anterior. Comunicarse no es fácil. Comunicar ideas con claridad no es fácil. El ser didáctico y el ser creativo en todo este proceso de quizás escribir un texto larguísimo no tiene tanto sentido. Y un mero dibujo sencillo ayuda a esclarecerlo todo. Al menos personalmente es increíble la cantidad de veces que digo, wow, un dibujo súper sencillo, súper ridículo, puede hacer que la tarea de comunicar una idea se haga muy sencilla. O sea, no cuesta mucho, uno hace unos garabatos y de repente la idea queda sumamente clara ahí. A veces que no funcionan tan así, son cosas que uno tiene que aprender y es algo que uno tiene que hacer con pasión. Lo mismo que el liderazgo. Es algo que uno hace con pasión. Algo que a uno le gusta. No es algo que uno estudia. Puede uno aprender algunas técnicas, puede aprender de otras personas, puede observar, puede intentar imitar. Pero es algo que a uno le tiene que gustar. Bueno, hablamos de la capacidad de gestionar personalmente las cosas, ya sea el tiempo personal, y cómo acomodar las cuestiones personales con las cuestiones laborales, la gestión de tiempos. Son todas esas cuestiones relacionadas a las soft skills a las cuales hicimos referencia en el episodio anterior. Y alguno me dirá, ajá, todo muy bonito, ya venimos prácticamente siete minutos. ¿Qué tiene que ver esto con la capacidad de análisis en el mundo de la programación? ¿Análisis de qué? ¿Qué es lo que queremos analizar? Bueno, si recordamos la episodio anterior, dijimos que hablamos de las soft skills y las hard skills. Y en este episodio vamos a hacer una amalgama entre todo. Vamos a mezclarlo todo porque hay un poquitito de cada cosa metido en cada una de estas cuestiones de análisis. Este análisis no va a ser súper profundo y exhaustivo, es simplemente para llevar un poco a la reflexión, tratar de inducir un autoanálisis de, ok, quizás me faltan estas cosas o estas cosas las tengo que mejorar. Muchas de las cosas que voy a mencionar son cosas que yo mismo estoy trabajando y que cuestan, cuestan mucho. A mí me cuestan, son cosas a las que quizás no estoy tan acostumbrado. También depende del rol que uno tenga que desempeñar. Yo esto no se lo pretendo a ningún junior, a una persona que está empezando, yo no puedo pretender que tenga todo esto. Obviamente, si lo tiene, genial, es muy bueno eso y le va a ayudar en mucho. Si está sobre todo en un lugar adecuado, donde esas cosas sean valoradas, donde eso lo pueda ejercitar, poner en práctica, trabajar con personas más experimentadas, es lo mejor que puede pasar. La mayoría de las veces uno no cuenta con la mayoría de estas cosas. Y son cosas que uno tiene que ir moldeando con el tiempo. Las experiencias llevan también a uno a moldear eso. La actitud se va, o las actitudes se van formando, se van moldeando. No quiero usar tanto moldear porque estoy siendo muy redundante. Pero se van formando en base a las experiencias que vamos teniendo. Y el hecho de estar siempre en condiciones ideales y todo hermoso y bonito, puede llevar a no tener los mejores resultados. Porque uno nunca estuvo sometido a una prueba de estrés en sí. Sé que está mal visto hoy en día, el estrés es malo y sí, el exceso de estrés es muy malo. El burnout es malísimo y no recomiendo a nadie llegar hasta ahí. En serio, es horrible. Pero también uno tiene que enfrentarse a dificultades. Uno se tiene que poner a prueba. No significa tirarse en el fuego. Pero es bueno el tener un enfoque un poco más variado en este aspecto. En este aspecto la variedad es buena. Algunos miran, todas las variedades son buenas. Hay variedades que no son tan buenas. Sobre todo si me metemos en terrenos turbios. Entonces, detalle técnico, o sea, tecnicismo estoy haciendo. Pero bueno, volviendo a la cuestión. ¿A qué me refiero con análisis? ¿Qué es lo que me interesa a mí analizar? A lo largo del episodio vamos a ir viendo distintas cosas que podemos analizar. Y son tanto cuestiones técnicas como cuestiones relacionadas a las soft skills. Y como dije, van a estar muy entrelazadas entre sí. Así que vamos a ver algunas de las capacidades de análisis que un programador profesional tendría que tener. Y el más sencillo de todos a ver en todo esto, y es el primero que uno va a ver. O sea, no es el más sencillo de resolver. Pero es el primero que uno se va a topar probablemente. Porque pensemos, a ver, uno empieza a trabajar en una empresa. Y lo primero que va a tener que hacer es resolver ciertos requerimientos. Hay requerimientos que vienen por parte del producto o del área técnica en sí. Porque uno tiene que dar mantenimiento de ciertas cosas. Suponiendo que es algo del área técnica. O del producto de queremos tener esta nueva feature. Queremos poder ver tarjetitas de crédito de esta forma. Queremos ver la lista de productos de tal otra. Queremos mostrarle un calendario al usuario en este caso. Queremos mostrarle su historia. El contexto que sea. Algo nuevo que se quiera incorporar o algo que se quiera modificar. En todos estos casos, siempre voy a asumir el primero, el de algo que se quiere crear. Luego vamos a ver la parte de modificar. Nos topamos ante un requerimiento. Y acá es donde un profesional se destaca por tener una capacidad de análisis sobre un requerimiento. Y en esto, acá es donde hago una autocrítica un poco de cosas, errores que cometí. Y quiero que aprendan de eso. Y errores que de vez en cuando cometo. No es que estoy exento de este tipo de cuestiones. Pero uno puede ser muy impulsivo a la hora de querer resolver las cosas. Cuando uno es quizás no tan experimentado. Se topa, por ejemplo, con hay que hacer algo nuevo. Listo, vamos a hacerlo. Y un momento, tranquilo amigo. Hay que analizar qué es lo que necesitamos. Porque hay que entender cuál es el requerimiento. Y este es un clásico. Alguien muy atorondrado que agarra, se pone a hacer el requerimiento. Le toma un tiempo hacerlo. Sobre todo si, no sé, trabajamos en el modelo Waterfall. Tenemos que primero hacer todo el desarrollo. Y recién después mostramos algo de resultado. Y eso puede tomar meses. Nos podemos dar cuenta de que quizás implementamos todo ese tiempo algo que no era deseado. Ahí es donde aparecen metodologías ágiles para vivir todo en pasos mucho más pequeños. Comenzar con un producto mínimo viable o mínimo viable product. Y en base a eso, ir iterando, ir mejorando. Y toda esa cosa que suena muy bonita y que en la práctica muchas veces no se aplica tan bien. No voy a entrar en ese tema en este episodio. Ahí es donde uno puede tener un feedback un poco mejor. O sea, eso es cierto. Ir por algo más iterativo va a dar feedback mucho más rápido. Es la idea justamente y va a evitar un montón de problemas. Pero el hecho de ser atorondrado a la hora de implementar puede llevar a, Número uno, no implementar lo que se le solicitó exactamente. Número dos, que funcione bien lo que se pidió pero tenga comportamientos no esperados. O sea, a uno le agregó cositas. Esa es otra de clásico. Por lo menos a mí me encanta que las cosas sean súper flexibles. No necesariamente se va a notar desde el punto de vista de la interfaz gráfica de usuario. Lo cual puede llevar a, a nivel de código, uno a hacer una súper implementación increíblemente flexible y potente. Y después, bueno, darse cuenta que no va a cambiar nunca la cosa. Ejemplo de esto sería, bueno, queremos una tarjetita con una lista de productos. Una tarjetita. Queremos una pantalla con una lista de productos en formato de tarjetitas. O sea, en forma de rectangulitos tenemos la lista de productos. Y uno puede pensar en un súper motor de renderizado que me traen los resultados de Doom.json y yo los renderizo y permito actualizaciones parciales dentro de esa lista. Es increíble. Para entender mejor de lo que estoy hablando, recomendaría los episodios de Code Time. Los últimos. Alrededor del episodio 217, 18 y 19. Y creo que un poco más atrás incluso. Donde se habla sobre trabajo con interfaz gráfica de usuario. Entre otros episodios que hablan sobre el mismo tema. Pero este es como el contenido más fresco relacionado desde el punto de vista cronológico. Bueno, volviendo a la lista de productos. Y uno puede hacer la pantalla súper flexible que cuando le manda a un nuevo JSON solamente refleja los ítems necesarios con animaciones. Y la pantalla es impresionante en funcionamiento y capacidad. Ahora la lista va a ser siempre estática. No va a cambiar nunca. O sea, no vamos a agregar elementos. No vamos a quitar elementos. Vamos a mostrar la lista. Y esa misma lista se va a mostrar hasta el fin de los tiempos de esa pantalla. Y un equipo podría querer hacerlo de una forma sencilla. Decir, bueno, voy a mostrar una lista de productos. Fin. No le doy otro poder. Es bueno tomando un JSON. Lo deserializa. Y lo traduce en componente de interfaz gráfica de usuario. Lo muestra en pantalla y ya está. No, no hay mucho más que hacer. Es mostrar una lista. Y otro puede agarrar y darle toda una funcionalidad más compleja. Más interesante. Viendo incluso cambios a futuro. Y la persona que dedicó tiempo haciendo la lista flexible. No es que perdió su tiempo. Pero hay veces que uno tiene que ser capaz de identificar el hecho de que no era necesario. Simplemente el requerimiento nunca lo aclaró. Y eso no significa no prepararse para el futuro cuando venga la lista súper dinámica. Uno puede hacer cosas para prepararse a cambios posibles a futuro. Y está bien que lo haga. Lo que no está bueno es que haga todo un trabajo extra de más que no era necesario. Acá es donde entramos en un trade-off medio confuso. En donde tenemos que pensar de hacer una solución lo suficientemente flexible como para que sea fácil de cambiar. Pero que esa flexibilidad no nos cueste demasiado desarrollar. Porque hacer un sistema muy flexible lleva a ser un sistema mucho más abstracto y complejo. Y eso es algo que uno tiene que saber equilibrar. Queremos agregar el suficiente nivel de abstracción como para que esto viva. Pero no tanto como para que desarrollarlo sea súper complejo. Mostrar una lista es mucho más sencillo que mostrar una lista dinámica como la que describí anteriormente. ¿Está mal hacer la lista dinámica? No. Quizás a futuro esa feature es necesaria. Y uno dice. Ah. Ya está. Prácticamente lo tenemos. Genial. Pero no sabemos lo que nos depara el futuro. Entonces tenemos que analizar con mucho cuidado. Uno tiene que ser capaz de analizar cuidadosamente los requerimientos. Y darse cuenta. Y esto es algo que personalmente me cuesta. A veces hay casos que se me escapan. O sea. Pienso que ya contemplé todos los casos posibles y lo empiezo a desarrollar y me doy cuenta. Ah. Acá tengo una duda. Y lo que uno se tiene que dar cuenta es. Bien. ¿Cuáles son las cosas ambiguas de un requerimiento? Hay muchos requerimientos de queremos tener un carrusel de tarjeta. Queremos tener una lista de productos. Queremos tener el historial de compras de un usuario. O queremos tener la lista de turnos que pidió para el médico o un usuario. Bien. Ajá. ¿Y cómo se tiene que ver eso? ¿De dónde vamos a sacar los datos? ¿Cómo tenemos que mostrar? ¿Tiene que ser interactivo o simplemente mostrar una lista? ¿Tiene animaciones? ¿Cargamos la lista completa o cargamos los primeros 10 años? ¿Elementos o los primeros 20 elementos? Y lo vamos paginando. Como funciona hoy en día prácticamente cualquier página web que tenga que mostrar la lista larga de componente. Uno va a página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 y ya está. Incluso automático. O sea, uno empieza a scrollar y cuando está por llegar al fondo ya empieza a cargar el resto de cosas a mostrar. Eso está perfecto. Pero bueno, uno tiene que discernir eso. Esta feature va a funcionar para todos, para cierto grupo de usuarios. ¿Qué característica tiene que tener un usuario? Porque una empresa puede tener distintos tipos de usuarios. Un banco, por ejemplo, puede tener usuarios comunes y usuarios, por así decirlo, VIP, o sea, usuarios preferenciales debido a las operaciones que hacen con los bancos o debido a la antigüedad, lo que sea. No es el mismo trato que uno le va a dar, no es lo mismo una persona que, no sé, ingresa 30.000 pesos al mes en una cuenta, o una persona que mueve 10 millones de dólares al mes. Uno no quiere que la persona que mueve 10 millones se vaya, mientras que de última perder la de 30.000 no es tan grave. No está bueno perder clientes. Pero si uno tiene que elegir perder el de 10 millones o perder el de 30.000 pesos, argentinos, hago esa aclaración. Y es como, lo siento amigo de los 30.000, pero me conviene mantener el otro cliente. No significa que haya que perder, si o si uno puede intentar llegar a algo intermedio de, sí, quedan los dos. Pero bueno, uno tiene que pensar a quién va dirigido a las cuestiones. Y yendo al punto de vista de los requerimientos, uno tiene que ser capaz de analizar cuál es, o qué realmente es necesario hacer. Y suena sencillo esto, pero cuando uno trabaja en el mundo, se da cuenta de que pueden surgir modificaciones, de que uno puede no haber entendido bien el requerimiento, y que uno asume cosas. Y este último detalle es importante. Es increíblemente fácil asumir cosas. Uno piensa de que algo hace referencia a una cosa y en realidad a otra. Me pasó los otros días sin ir más lejos, caso personal, os voy a dar muchos detalles. Pero en un momento se pidió una documentación de algo y yo asumí que la documentación era técnica cuando no era documentación técnica. Yo estaba como, ah, y no puedo creer que no identifique eso. Para mí era obvio porque yo vengo de mi manera de trabajar o lo que suele suceder, mejor dicho. Y yo asumí por defecto el contexto en el cual se estaba haciendo la petición. Y en realidad era algo que yo tendría que haber preguntado, o sea, confirmarlo. Esto es algo que me gusta hacer de todas maneras, el confirmar las cosas. Cuando se explica algo, sobre todo en una llamada o en una discusión, me gusta cada tanto poner puntos en donde se recapitula todo para ver si se entendieron bien las cosas. Ya sea que esté exponiendo yo o que esté exponiendo alguien más. Si estoy exponiendo yo, es como, bueno, lo que dijimos hasta ahora y que queremos es tal cosa. No es que la frase la diga así exactamente, pero más o menos por ahí va. Y cuando alguien está presentando algo y tengo alguna duda o quiero hacer como el chequeo de que haya entendido bien las cosas, digo, a ver si entendí bien. Bien, entonces lo que está pasando o lo que se quiere hacer es esto, esto, esto y que se comporte es repetir lo mismo con mis palabras. Perdón. Y que la otra persona me confirme o las otras personas me confirmen de sí, a eso estamos haciendo referencia. Porque es increíble la cantidad de veces que si uno no presta atención a esas cosas puede asumir algo que no es. Y me pasó más de una vez y ya aprendí de tantas veces y que, bueno, mejor preguntar, mejor quedar un poco en ridículo si uno lo piensa de esa manera y hacer la pregunta a meter la pata. No es que uno quede en ridículo, pero hay veces que uno puede sentir como, no, no puedo hacer una pregunta tan sencilla, tan tonta. Pero es preferible confirmar, hasta lo más sencillo es bueno confirmarlo y hacer una recapitulación o el formato que uno le vea adecuado. Pero alguna forma en la que quede claro de que estamos de acuerdo con lo que se va a hacer o que ambas partes entienden lo mismo de lo que se quiere o lo que se va a hacer. Y acá es muy importante saber analizar requerimientos, saber escuchar estas conversaciones, saber discutir con un cliente. Y esto es otro detalle o subdetalle dentro del análisis de un requerimiento. Uno tiene que ser capaz de hablar, de comunicarse con incluso personas no técnicas, personas de producto quizás, personas que no tienen el contexto de cómo funciona todo. Y esto es un error grave que veo muchas veces. Hay veces que lo cometo yo. O sea, no, no, repito, yo no estoy exento en nada de todo esto. Hay algunos errores que los cometo más frecuentemente que otros. Hay algunos que me pasan con más facilidad y hay otros que rara vez suceden. Pero uno tiene que ser capaz de conversar con personas que no tengan el contexto y el error está en asumir todo. O sea, sí, mirá, necesitamos el carrusel para el sistema IPO de la no sé qué. Y el otro se queda, primero, ¿qué es un carrusel? ¿Para qué es un IPO? ¿Quién sos vos? Y uno tiene que de momento a veces frenar un poco y decir, oh, ok. Hola, soy del equipo tal, estamos trabajando en tal cosa. Vos probablemente hablaste con otra persona sobre tal asunto. Estamos viendo cómo implementar tal pantalla, que va a tener el carrusel, que va a mostrar tal cosa. A mí me gusta, y este es un detalle por entrevistas laborales en las que he pasado. Y una experiencia que a mí no me gustó. No es que la pasé mal en la entrevista, pero algo que no me gustó. De que muchas veces pensé que no sabía algo, pero sí lo sabía, pero lo conocía con otro nombre. Es decir, ¿vos sabés sobre tal cosa? Típica pregunta de entrevista. Y yo estoy como, no me suena. Y después siguen desarrollando, dicen, no, ¿por qué eso es tal y tal y tal cosa? Y me doy cuenta de que, ah, sí, o sea, vos lo que estás haciendo referencia es tal otra y yo lo conocía con otro nombre. Es como principio de responsabilidad única. Yo puedo conocer las cosas por ese nombre en español y quizás no soy tan ágil en inglés, aunque debería de tener un nivel de inglés decente, aunque sea para ser capaz de leer. Pero alguien me habla de, bueno, acá lo que tendríamos que hacer es SRP. O sea, acá se está rompiendo SRP. Y cualquiera que no tenga tanta experiencia o no haya leído cierta literatura va a decir SRP. ¿Qué framework es ese? ¿O qué lenguaje pronunció? Y no, SRP es Single Responsibility Principle. O también conocido como principio de responsabilidad única. Pero uno asume esas cosas y eso es algo que me molesta, me choca. Cuando hay una conversación y la gente empieza a tirar siglas y acrónimos, como si no ves un mañana, sí, tenemos que hacer esto del otro, 30 siglas en una oración y quizás yo lo entiendo, porque yo ya estoy en el equipo hace tiempo, ya tengo contexto y entendí perfectamente lo que hace referencia. Mientras tanto, cualquier otra persona que no tenga ese contexto no entendió la mitad. Lo cual lo recomendable es hacer la pregunta. No quedarse con la duda y decir, un momento, pregúntonta. Es la que yo sí, así comienzo cuando hago alguna pregunta de este estilo. Una pregunta tonta. Aunque algunos dirán, no existen preguntas tontas. Es una forma de distender nada más. Es una forma de decir. Pero es preferible sacarse la duda en ese caso. Esto a los que hayan estudiado, no sé, en escuela o en universidad, se habrán cansado de escuchar. No se queden con la duda, chicos. Pregunten. Bueno, a pesar de uno haber escuchado ese mensaje durante años, uno puede cometer ese error constantemente. No preguntar. Obviamente hay momentos y momentos. Delante de una presentación del CEO no está bueno, no sé, hacer ese tipo de preguntas. Quizás en otro momento estaría bueno. Pero uno tiene que ser capaz de identificar esas cosas y listo. O sea, en un momento donde uno dice, esto estamos discutiendo sobre tal asunto y creo que hay algo que no estoy entendiendo, por las dudas, ponernos de acuerdo en que estamos entendiendo lo mismo. Lo cual puede implicar explicar qué significan ciertas cosas, cómo funcionan, meterse quizás en detalle de implementación o en lógica de negocio. Lo que sea. Pero bueno, es importante uno tener la capacidad de analizar un requerimiento críticamente y darse cuenta de, ok, faltan definir ciertos detalles, qué es lo que se quiere exactamente, poner bien en claro y dejarlo explícito en algún medio escrito de ser posible. ¿Por qué? Porque si no después vienen las eternas discusiones de, no, yo no quería eso. No sé, acá están las fotos y el texto que explica lo que se quería. Puede que ahora ya no quieras eso. Eso puede pasar, los requerimientos cambian. La cantidad de veces que uno está implementando una cosa y a mitad de camino dicen, ah, no, bueno, cambiamos de opinión ahora que vamos a hacer algo diferente. Eso pasa, pero eso no es una excusa de meter la pata o de no comunicar bien o nada por el estilo. Entonces uno tiene que hacer las cosas como corresponde. Entonces uno tiene que saber analizar, darse cuenta de qué cosas quedaron vagas, ambiguas. Es difícil, es difícil darse cuenta de eso. Porque hay veces que uno piensa que tiene la idea súper clara en la cabeza y lo empieza a implementar y se da cuenta que, ah, no. Y junto con esta capacidad de análisis de un requerimiento y de discusión sobre un requerimiento lleva la capacidad de planificación de cómo se va a hacer algo. No solamente que entender qué es lo que se quiere y ponernos de acuerdo, supongamos que eso salió todo bien, sino que también queremos el poder pensar en cómo solucionarlo. Y acá es donde una capacidad de análisis que es difícil de tener porque requiere, esto sí ya más de un lado técnico que de un lado más soft-kill, más personal, es el tema de cómo pensar en soluciones escalables. O sea, pensar en soluciones que tengan la escala justa, que tomen el tiempo razonable, pero que al mismo tiempo nos den la capacidad de cambio a futuro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es algo que muchas veces no le he prestado atención. Decir, bueno, voy a implementarlo ahora sí y el día que lo tengo que cambiar, bueno, veremos. En realidad yo caía en dos posibles casos. O ha sido una solución súper genérica que a futuro me permitía hacer lo que quería, pero eso tomaba mucho más tiempo. O ha sido una solución más rígida, no súper rígida, pero más rígida, que quizás no contemplaba ciertos cambios a futuro. Entonces no tenemos que caer ni en uno ni en otro. Es un punto medio. Y no existe una regla de oro para esto. Es encontrar un punto en base a las necesidades que se vayan viendo. Si nosotros tenemos una aplicación que sirve para comprar pan desde nuestra querida aplicación y nos preparan los paquetes de pan y nosotros vamos a buscar el pan a la panadería, lo que decimos, bueno, a las 7 de la mañana me levanto o a las 6 a la hora que sea y en la aplicación uno tiene una panadería a 5 cuadras, supongamos que tiene eso, o una web, lo que sea. Y dice, bueno, voy a comprar 2 kilos de tal pan, voy a comprar estas facturas, quiero comprar, no sé, unas media luna, lo que sea. Estoy hablando de panificación argentina por las dudas. Facturas no me refiero a esos papeles hermosos que vienen con importes a pagar. Ah, qué rico que gané con mi factura. Sí, es tarde a la noche, pero gané con mi factura igual. Entonces uno puede decir, bueno, quiero armar un combo y todo, entonces ir a la panadería y llegar y decir, hola, sí, soy Carlos, tengo un número de pedido 15 o lo que sea, o uno muestra un QR, lo que sea. Y ya está el paquete armado y ya está prepagado y todo incluso, porque uno podría pagar con alguna pasarela de pago online, lo que sea. Entonces uno va directamente y retira su paquetito, feliz. Imaginémonos que nos estamos yendo a trabajar y queremos llegar factura, uno hace el pedido y de camino pasa, recoge el paquete, no tiene que preparar nada, ya está todo armadito. Fantástico. Aplica a cualquier comercio, no solamente a una panadería. Una farmacia, lo que sea. Entonces, por ahí es donde está la gracia de ver eso y pensar en la escala correcta que tiene que tener. Porque nosotros no podemos pretender que un sistema sencillo de panadería se convierta en un sistema de facturación súper complejo para una red de restaurantes, panaderías, almacenes y supermercados para comprar comida. O sea, escalar a ese nivel cuesta mucho. Ahí estamos haciendo un crecimiento no muy razonable en un corto periodo de tiempo. La clásica de que hoy todo el mundo quiere hacer fintech. Teníamos una aplicación para vender pan, bueno, ahora lo vamos a convertir en una fintech donde puedes tener tu billetera virtual, pagar con QR en cualquier comercio. Uno dice, eh, yo tengo una aplicación para una panadería, ¿qué tiene que ver esto? O sea, de última puede ser para facilitar los pagos en la panadería, pero hoy en día está muy de moda que todo sea una fintech. Vendemos puertas y pagamos con QR a cualquier servicio. ¿Cómo qué? Es un clásico eso. Entonces uno tiene que pensar en soluciones un poco orientadas hacia el futuro. Pensar de, bueno, vamos a solucionarlo así, vamos a codificar la información de tal manera, pero si más adelante tenemos que incorporar un cambio, tenemos que hacer una solución que incluso nos permita, sin que sea un dolor de cabeza, implementarlo. No significa implementar ya las cosas previas antes de que las pidan. Si no, significa tener en mente qué cosas son muy probables que cambien y esas cosas dejarlas lo suficientemente flexibles. En una casa se pueden hacer ciertas modificaciones, pero la estructura base de la casa no va a cambiar. Uno puede agregar paredes en el medio, o sea, puede hacer algunas modificaciones, eso es cierto. Pero las casas no van a cambiar, el cimiento tendría que ser el mismo, si no hay que hacer la casa de cero. Bueno, lo mismo pasa con sistemas y aplicaciones y otro software en sí. Entonces uno tiene que pensar en plantear soluciones que escalen. Que hoy en día tenemos 100 clientes, pero yo tengo que hacer que un sistema, porque si alguien me dice, bueno, quiero hacer un blog y que el blog soporte 100 personas, porque a lo sumo 100 personas van a entrar. Bueno, si soy un buen programador, lo primero que tengo que pensar, esto tiene que soportar por lo menos 1000, fácil, o sea, 1000 a 10.000 personas para empezar a hablar. Porque si yo hago un blog que soporte 100 personas, porque van a haber 100 usuarios literalmente, el día que aparezca el usuario 200, ya va a andar todo mal. Uno tiene que pensar un poco a futuro y decir, bien, esto eventualmente tiene que crecer, es raro que algo no crezca, sería un fracaso, pensándolo bien. Es algo que sea un sistema interno y aún así los sistemas internos tienden a crecer de todas maneras. Entonces, hay que pensar en todo eso y dar soluciones escalables. Esto lo da mucho, mucho la experiencia. No es algo que uno como junior puede pensarlo con facilidad. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta del impacto que tienen. Y acá es donde está la clave. Entender el impacto de las cosas. Un bug que si bien uno puede pensar, no, es un bug tonto. Sí, pero ese bug tonto, o sea, la causa del bug es ridícula. La consecuencia puede ser muy grande. Ejemplo, un memory leak puede llevar a comportamientos indeseados de la aplicación e inconsistencia de datos. Algo tan sencillo, ¿eh? Un memory leak se causa porque estamos reservando memoria que tendríamos que haberla liberado hace rato, porque ya no era necesario, pero nunca la liberamos. Y porque tenemos lógica metido ahí, porque hay ciertas interacciones en el sistema, puede llevar, no necesariamente, o sea, que da un objeto zombie, se conoce como objeto zombie, puede llegar a, bueno, ese objeto zombie perturbar otras cosas en la aplicación. Y eso es un problema. Además que está consumiendo recursos, obviamente. O sea, uno dirá, no, bueno, sí, está bien, consume más memoria, pero no pasa nada. ¿Qué nos importa? Y nos importa si la aplicación envía una orden con un monto diferente, si reserva un turno en un horario diferente, si crashea. Recuerdo una vez pagando un servicio, me pasó con una aplicación y escaneé el código de barras del primer servicio, lo pagué. Y escaneé el código de barras del segundo servicio y ya la tenía recontra asumido. Y no leí lo que estaba pagando y pagué dos veces el mismo servicio por un bug en la aplicación. ¿Eso significa que fue un memory leak? No, probablemente fue otra cosa. Pero llegó a que por un estado inconsistente de datos, pagué dos veces el mismo servicio. Me di cuenta, cuando leí el resumen, dije, hey, momento, ¿por qué parece...? Oh, ok. Después tuve que hacer todo el trámite para reportar, pago doble, bla, bla, bla. Hay servicios que lo tienen bien pensado. Y ya lo soportan por defecto. Si uno paga de más, queda como saldo a favor al mes siguiente. Y en otro caso, uno tiene que hacer el reclamo por pago duplicado. ¿Qué porquería que es eso? Le simplifica mucho la vida a la empresa. Pero al usuario es como, contámelo como saldo para el mes que viene, no sea malo. Entonces, están esas cosas que uno tiene que tener en cuenta del impacto que tiene cada cuestión que uno haga. Lo cual nos lleva a que tenemos que pensar las cosas, obtener la capacidad de analizar las cosas, para tener el menor costo posible. Y eso es algo que depende mucho de la experiencia. De la misma forma en que pensamos esto para los requerimientos y las cosas nuevas que tenemos que meter, tenemos que pensar en las oportunidades de mejora. Y acá es donde salimos un poco del lado técnico y quizás nos metemos más en el lado personal. Porque uno tiene que reconocer oportunidades de mejora, y acá me refiero con esto. ¿Qué cosas pueden mejorar? Tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista personal e interpersonal. Uno tiene que ser observador, y eso es difícil. Hay muchos casos en los que no me doy cuenta de cosas, y es algo en lo cual estoy trabajando mucho, en prestar atención a este tipo de detalles. Acá es donde entran un montón de palabras que hoy en día están abusadas, literalmente, pero voy a tratar de explicarme bien cuando haga referencia a cada una. Uno tiene que pensar primero en qué puede mejorar, porque si uno piensa que está en su mejor estado, puede que uno esté en su mejor estado actualmente, pero si uno piensa que el estado actual es el mejor estado al cual va a llegar, uff, le espero un futuro muy movido, mi querida dama o mi querido caballero. No, no es así. Uno puede estar en su mejor momento porque uno va mejorando, pero para nada uno tiene que decir, ok, ya estoy bien, porque siempre hay algo más. Tranquilo que eventualmente viene alguna tormentita recordarnos de que nuestra apreciación de que estamos muy bien, en realidad era que no estábamos tan bien. Y uno tiene que identificar qué cosas uno falla. Y lamento informarlos, todos, sin excepción, tenemos cosas a mejorar, tenemos cosas en las que fallamos rotundamente. O sea, gente que es literalmente muy agresiva. Por ejemplo, cuando habla con compañeros es agresivo, y no acepta al que le nieguen nada. No, no, yo tengo la razón y punto. Mi voz es absoluta y se terminó. Eso ya es un error grave, por ejemplo. Y hay otras cosas en donde uno puede decir, está bien, puedo mejorar en esto. Puedo regular un poco mejor esta cuestión. Puedo aprender a explicar. O sea, actualmente explico bien, pero me doy cuenta que en ciertos contextos hay cosas que no me sale explicarlas también. Tengo que encontrar otras formas alternativas que hablar, por ejemplo. Por ejemplo, hacer algún dibujito, alguna presentación, lo que uno vea adecuado para expresarse mejor. Es increíble cómo un dibujo puede simplificarnos la vida muchísimo. Porque uno puede dar toda una explicación de dos o tres hojas. Me ha pasado. Y literalmente hacer un dibujo que me toma, no sé, 15 minutos, 20. Obviamente me toma más tiempo quizás el dibujito que el escribir todo el texto. Pero mostrando el dibujito queda obvio lo que quiero decir. Y es súper compacto. Hay mucha información metida en un solo lugar, que es una imagen simplemente. Y uno dice, bueno, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Y esto va a pasar así, 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 y listo. Fantástico. Es un diagrama de flujo. Lo que uno vea conveniente. Acá no hay regla absoluta. Pero uno tiene que ser capaz de identificar esa oportunidad de mejora personal. Es decir, ok, tengo que mejorar en la capacidad de aprender. Tengo que mejorar el uso de un lenguaje de programación. Tengo que mejorar en entender nuevas metodologías. Tengo que mejorar en el trato interpersonal. Tengo que saber comunicarme mejor con mis compañeros. Tengo que ser más observador hacia mí mismo y hacia mis compañeros. Tengo que prestar atención a qué impacto tiene una solución que yo tenga que implementar. O sea, es la parte analítica y creo que este es el core de todo. Ser capaz de analizar todas esas cuestiones. Pero no solamente afecta esto a lo personal. También a lo interpersonal o a otros compañeros. Y esto es donde los egos pueden generar un gran problema. Uno tiene que ver las cosas en las que un compañero puede mejorar para llegar a un estado muchísimo mejor de que está ahora. Incluso si eso implica que esa persona escale mucho más que nosotras. Porque es muy lindo decir, bueno, le doy una mano a un compañero y me siento bien conmigo mismo porque hice una buena obra. Pero muy diferente es cuando hacer esa buena obra implica, por ejemplo, que la persona se ha ascendido y uno quede donde está. Y quizás muchos digan, no, 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 este va a llegar más lejos que yo, esto no es justo. Eso no digo que le pasa a todo el mundo, pero es muy fácil que suceda. La lucha de egos es grande. Hay veces que la otra persona no se merece tanto las cuestiones. Pero uno tiene que identificar las cosas en las que incluso otro compañero puede mejorar. Porque uno puede descubrir, y me ha pasado con algunos compañeros, descubrí que son un diamante en bruto. Trabajan muy bien. Y es como, bien, tu problema es la inexperiencia, pero eso se soluciona fácil. Trabajá mucho y lo vas resolviendo. Hay gente que no, hay gente que le cuesta mucho. Y hay otras personas que uno lo ve y dice, ah, y acá estoy viendo un diamante. Pero lo que te juega en contra es la falta de conocimiento. Lo que juega en contra es la falta de experiencia. Pero uno adquiere el conocimiento y la experiencia, el resto sale solo. Hay gente que tiene una voluntad de trabajo impresionante y que le gusta y lo disfruta mucho. Y es como, uy, si seguís así, llegás lejos. Y hay gente que no, hay gente que uno ve y no le interesa en absoluto. Hay oportunidad de mejora, de darse cuenta, veo que siempre incurrisa en el mismo error. Está bueno que preste atención más a este tipo de casuística y cosas por el estilo. Cada caso es diferente. Esto ya es algo muy personal e interpersonal. Y uno tiene que ser capaz de observarlo. Esto obviamente tiene mucho más sentido cuando uno trabaja en equipo. Y esto aplica incluso a mejoras que uno puede aplicar a nivel de procesos. O sea, el proceso de hacer un requerimiento. Cómo estructurar un requerimiento para que quede claro. El cómo organizamos las reuniones. El cómo presentamos lo que terminamos implementando. El cómo lo testeamos ya sea manual o automáticamente. Pensar en mejoras de herramientas. Mejorar todos los procesos y herramientas que tenemos. Podríamos acelerar este proceso si usamos tal herramienta que nos automatiza tal tarea. Podrían, no, pero para eso existen los DevOps. Sí. Pero, a ver. Yo me puedo dar cuenta de mejoras para aplicar a nivel de producto. O sea, sugerencias para una aplicación. O puedo darme una idea de. Estaría bueno mejorar los procesos que tenemos. De crear un requerimiento. De implementarlo. Y mostrar resultados y deployarlo. Si hacemos tal cosa. O tendríamos que crear esta sección para poner esta información. Tendríamos que documentar tal cosa. Tendríamos que dividir. O tendríamos que relevar tal información. Porque esta información nos va a permitir resolver todos estos problemas. Que sabemos que tenemos que resolver al futuro. Y nos va a facilitar la vida. Acá no es. Me dan órdenes y yo convierto café en código. O yo convierto café e ideas locas en código. Acá la idea no es ser un robot. Acá la idea es ser profesional. Si uno quiere ser un robot. No necesita ser profesional. O sea, uno es un excelente traductor de ideas a código. Y eso requiere mucha parte técnica. Pero en muchos casos lo que se busca es alguien más independiente. Alguien que no requiera que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Que sea capaz de usar un poco su cabecita. Y un robot que traduce ideas en código. Muchas veces lleva que no tiene ideas propias. Y que no sabe hacer mucho más allá de lo que le den toda una idea súper específica. Obviamente eso se va mejorando con el tiempo. Al principio uno hace eso. Piensa todo muy al corto plazo. Y una señal de un programador profesional. Que es analítico. Es que piensa en el largo plazo. Es increíble lo cortoplacista que puede ser un principiante. O alguien que no tiene tanta experiencia. No quiero usar el término principiante como algo despectivo. No lo es. Es simplemente uno no tiene tanta experiencia. Y uno siempre se fija. Bueno voy a implementarlo así. Es como. Se me ocurren muchas formas en las que eso puede salir mal. Y ahí es donde uno tiene que tener el tacto suficiente para decir. Cuidado con esto. O qué pasaría. A mí me gusta hacer una explicación de. Qué pasaría si. No es que siempre me salga. Hay veces que uno está un poco más desesperado que en otros momentos. Siendo honesto. Pero el. Ok. La implementación está bien. Qué pasaría si yo esa función la llamo así. Y el usuario me puede decir. El desarrollador me puede decir. No, no. Eso no va a pasar nunca. Porque yo nunca le voy a pasar eso. Ajá. Y si el usuario lo hace. ¿Hay algo que le impida hacerlo? No. Bueno. Qué pasaría si el usuario le pasa eso. O sea. Una de dos. O hacemos que el sistema lo soporte. O hacemos que el sistema rechace ese input. Clásica. Poner un número de uno al diez. Quince. Es increíble. Uno diría. ¿Cómo puede ser eso? No subestimar al usuario. Y al programador tampoco. Porque no voy a negar que muchas veces. Yo he querido poner a prueba cosas que hice yo. O cosas que hizo alguien más. Generalmente uno es bueno encontrando defectos en algo que hizo alguien más. En algo que hizo uno. Uno sabe cómo usarlo bien. Entonces. Es. Es implícito. No es algo que uno piense. Ah, no. Voy a hacer trampa. Y voy a hacer que todo lo que haga yo pareja que está bien. Hay que decir que uno puede llegar a hacerlo. Pero muchas veces porque uno está tan enfocado en cómo hacerlo bien. Que no se fijan cómo hacerlo mal. Y el usuario dice. Yo toqué acá y crashea. Y toca ahí. Oh. Crasheó. Ok. Nosotros no pensamos. ¿Qué pasó ahí? Y uno empieza a revisar. Ah. Sí. Este es un caso muy específico. No lo habíamos visto. Gracias. Uno tiene que ser agradecido con ese tipo de cuestiones. Pero uno tiene que pensar las cosas más a largo plazo. Y bueno. El sistema si hacemos esto va a fallar. Ok. Arreglémoslo. Impidiendo que el usuario ponga ese valor. Advirtiéndole al usuario. Haciendo que la función sea un poco más completa. Y soporte ese caso. Lo que sea. Pero uno tiene que empezar en esas cosas. Y que la solución sea lo más legible. Razonable. Modificable. Limpia. Etcétera. Entonces. Esa es otra de las capacidades que tiene que tener. Uno analizar no solamente lo que tiene que hacer. Sino las posibilidades de mejora. O las cosas que van a venir. Uno ver un requerimiento. Dicen. A ver. Nosotros trabajamos en una aplicación. Para. No sé. Compra en supermercados. Y nos piden poder ver la lista de lácteos que compraron los usuarios. Ajá. O sea. Estoy hablando de un requerimiento súper raro. Pero. Y si más adelante se le ocurre además de lácteos pedir, no sé, panificación, carnes, bebidas, harinas. No, no. Pero el requerimiento ahora dice que no es para eso. El requerimiento habla de lácteos nada más. Sí, sí. Pero más adelante después es que se les ocurra. A ver. Entendamos el contexto. Trabajamos para una aplicación de un supermercado. Un supermercado vende variedad de productos. Perfecto. Hay que contemplar de que más adelante puede caer en más de una. Significa que hay que implementar la multicategoría. No, 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 no. Implementar lo que se pidió. Pero no hacer algo tan rígido. Que no permita después adaptarlo a otras cosas. Es. Es. Allanarse el camino futuro básicamente. Entonces uno tiene que saber hacer esas cosas. Y es difícil. Uno tiende a ser cortoplacista. Y uno tiene que ver hacia adelante. Se mira mucho hacia adelante. Hacia mi futuro, mi carrera. Pero uno ve muy poco. Hacia adelante cuando uno piensa en requerimientos. Uno piensa en requerimientos. Tengo que llegar a la fecha pactada. Y. No solamente eso es un problema. Hay que pensar de cómo nuestra solución. Si no es tan solución. Y en vez de ser feature es un bug. ¿Cómo podemos prevenirlo? O el clásico. Vamos a meter esto. Pero esto no tendría que romper nada. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna. Mi palabra. Ah, fantástico. No hay garantía. No. ¿Cómo podemos? Si algo sale mal. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo contenemos? ¿Cómo hacemos que el usuario no lo vea? ¿Significa eso que vamos a tener un sistema perfecto que nada lo puede vulnerar? No. Yo no que dije eso. Pero una cosa es dejar todo al azar y bueno. Esperemos que salga todo bien. o contemplar esos casos y decir, bueno, si esta feature no funciona, la pagamos. ¿Por qué? Porque no queremos que esta feature que de expo está andando mal. Un nuevo sistema de pago que cuando paga le cobra la mitad o le cobra el doble al usuario, es algo que está andando mal. No tenemos que permitir usar ese sistema de pago. Ejemplo. Uno tiene que ser capaz de controlar eso, lo cual agrega un grado de complejidad mucho mayor a una aplicación que la idea en principio era sencilla. El poner planes de contingencia y barreras de protección lleva a que nuestro sistema sea más complejo. Necesariamente tiene que serlo. Porque uno está agregando lógica extra. Y ahí es donde uno tiene que encontrar las soluciones adecuadas. Hay muchas soluciones para esto dando vueltas. O usted puede descubrir alguna nueva. Generalmente puede tomar inspiración de alguna de las 20.000 fuentes de soluciones que existen hoy en día. O utilizarlas directamente. O sea, no inspirarse sino usarlas directamente. Hay mucho a este respecto. Lo cual lleva a no solamente tenemos que pensar en requerimientos. No solamente tenemos que pensar en oportunidades de mejora en todos los aspectos posibles. Y tener una vista siempre más a largo plazo. De cómo mejorar uno y cómo mejorar los compañeros. Cómo ayudar a alguien. Es decir, bien, veo que te está costando esto. Revisá esto. O fíjate que yo lo hice de tal forma. Fíjate si te sirve. Eso es algo que me gusta en donde estoy trabajando. O sea, cuando algún compañero ve que hay alguna mejor opción. Cuando revisan un PR. Dicen, che, mirá, vi que estuviste toqueteando esta cosa. Nosotros tuvimos que hacer tal otra y usamos esto. Fíjate si te sirve. O te recomiendo que lo hagas de esta otra forma. Por esto, esto, esto. O te pone un cuestionamiento de tu forma de hacerlo. Hay veces que uno dice. Ah, no, mi forma es correcta. O sea, después de la discusión. Es como, ah, bien, bien. Cada uno tiene su punto. Y hay veces que uno se da cuenta de. Ey, me gusta más tu solución. Es mucho más limpia. Y acá es donde uno tiene que aprender a apartar el ego. Y decir. Wow, esa no se me ocurrió, eh. Muy buena. A mí me encanta eso. Es difícil aceptar la crítica de otro, es cierto. Pero al mismo tiempo, cuando vienen con una mejor solución. Es como, genial. Y me salió gratis. Me pagaron por tener una mejor solución. Hermoso. O sea, me pagan porque hago mi trabajo. Y al mismo tiempo. Aprendí algo nuevo. Es un excelente combo. Está bien, no es la solución que uno planteó. Y a uno le gusta ver las cosas que hace uno. Seguir adelante, pero. A ese que tiene que uno aprender a reconocer. Sacar un poco el ego y decir. Tenías razón, eh. Está muy bueno. O sea, hay que saber discutir este tipo de cuestiones. Lo cual ya nos lleva un poco más a la parte del final del episodio. Que es el también pensar en cómo trabajar con compañeros. Uno tiene que ser capaz de analizar a los demás. No para juzgarlos, ni nada por el estilo. Ni para pelearse, ni para tener argumentos y ganarles. De hecho, la idea es que sea lo más, no sé, divertido posible. No es para que estén todo el día jugando. Pero hacer algo que sea simpático, algo agradable. Y que estar con un compañero no sea una tortura. Que uno puede decir. Estuve hablando, charlé sobre estos temas. Aprendí algo o le enseñé algo. O nos divertimos un poco, nos reímos un poco. La cantidad de veces que trabajando resolvemos problemas. Y de paso nos reímos un poco. Algún chiste o alguna anécdota que surge. De no, no sabés lo que me pasó. Clásico. Suelo tener el potencial de convertir todo en una anécdota. O sea, algo que hoy en día es una tragedia. A nivel de código, de problemas que surgieron. Después se convierte en una anécdota. Me encanta eso. No sé, me parece divertido. De una forma de superar el trauma. De no, no sabés lo que pasó. No es necesario exagerarlo. Dar los números reales. Porque son lo suficientemente increíbles. No es necesario agregar ningún condimento a todo esto. Los condimentos vienen solos. Son fantásticos. Como no, no sabés todo lo que pasó. Y todo eso en un día. ¿Qué odisea? Aprendés cosas. Es lindo, es lindo. Por lo menos eso es lo que me gusta en particular. Hay momentos que son muy gratos. Y acá es donde uno tiene que aprender a observar a compañeros. Y ser un poco... Y acá es donde se usa el término abusado. Empático. Porque hoy en día se habla mucho de la empatía. Hay que ser empático. Pero nadie entiende de lo que es la referencia. Porque lo que no me gusta es porque no tenés empatía. Es como todo lo que no me gusta es lo malo. Y todo lo que a mí me gusta es lo bueno. En fin. Y no es así. O sea, ser empático con un compañero a lo que hago referencia es ser capaz de observar de que un compañero está cansado. Ser capaz de observar de que un compañero no la está pasando bien. Que hay algo que no está entendiendo. Que está enfermo. Y darle una mano. No significa ir a su casa y cuidarlo. Pero observar esas cosas. No saben lo que les puede simplificar la vida en muchos aspectos. Lo mismo... Hay veces que hablar un poco con el superior y decir... Hey, lo noto que está... Está mal. O sea, no se siente bien o lo que sea. Y está trabajando igual. Y lo sé por terco. Experiencia propia. Me ha pasado de veces no estar muy bien y seguir trabajando igual. Porque uno tiene que trabajar. O observar a compañeros que no están bien. Y hay veces que... Esto es muy soft kills. Decirle... Hey, podemos después salir a charlar un rato. Tomar algo. O decir... Hey, veo que estás renegando. Te veo frustrado. Te veo ofuscado. Te puedo ayudar en algo. Y ahí depende el ego, obviamente, de la otra persona. También tener el tacto. Es... Esto es una combinación un poco de... Quizás compasión por los demás. Y también tacto. Uno tiene que saber cómo expresar algo. Porque una persona puede decir... Vamos a solucionar las cosas así. Y uno decir... Ay, no. Si hacen eso va a salir muy mal. Y una cosa es decir... Tu idea es mala. O eso es un problema. No es una solución. O qué cosa más ridícula estoy viendo. Esto es una porquería. A decir... No estoy de acuerdo. O qué pasa si... El cómo plantear las cosas cambia mucho. Si uno entra atacando... No espere que la persona acepte... Lo que uno le está diciendo así nomás. Se va a intentar defender. Y... Hay muchas veces que uno tiene que saber... Cómo preguntar las cosas. Es decir... No estoy diciendo que esto esté mal. Tengo la duda de... O hay algo que creo que no estoy entendiendo. Disculpa. Te puedo hacer una consulta. Creo que no entendí algo. O no veo la diferencia entre esto y esto. Me lo explicás. Uno tiene que aprender a ser humilde y decir... No lo sé. O puede haber cosas que no sé. Porque van a existir y son más de las que sabes. Hay más cosas que no sabemos de las que sí sabemos. Una persona que lleva un suficiente tiempo va a tener que... Tiene que tener un mínimo grado de humildad aunque sea. Cuanto más grande mejor. Pero uno tiene que ser capaz de ser humilde y ser empático y reconocer cosas y prestar atención. No es el hoy por ti y mañana por mí. No es que estoy esperando la reciprocidad. Si están esperando reciprocidad en todo lo que hacen en la vida... Uff. Es lo ideal. Es lo que tendría que pasar. O sea... Si uno le da una mano a alguien más... Estaría bueno que esa persona eventualmente no devuelva el favor. Por así decirlo. Pero si están buscando reciprocidad... Se van a amargar mucho porque... Muchas veces las cosas no son recíprocas. Y... No te pagan por reciprocidad. Esa es mi respuesta a todo eso. A lo cual alguno dirá... No, pero yo no lo hago por el dinero. Ajá. No lo haces por el dinero. Trabajas gratis. Hay gente que lo hace por Adonorem. Está perfecto. Proyectos open source. Está todo muy lindo. Si uno trabaja como contractor o para una empresa... ¿Qué contacto puede ser para una empresa? Me refiero a relación de dependencia. Yo quiero ver qué tanto se le ocurre de... Sí, voy a hacer todo este trabajo y me voy a desvivir gratis. Uno puede hablar de los ideales. Uno puede hablar de lo increíble. De las mejores experiencias. Del desarrollo personal. Y de que lo más importante no es la paga. Y estoy de acuerdo con todo esto. Pero tengo un problema. Si no gano dinero... No como. La empresa no me mantiene. Y como que para seguir trabajando tengo que comer... Pagar servicios... Mantener familia, etc. Entonces eso es cosa que uno tiene que tener en cuenta. Está todo muy lindo con el idealismo. Pero también un poco de dinero necesitamos. No hay nada malo. Son las dos cosas. Son importantes. Tener un sueldo razonable. Y que el entorno sea razonable. Si podemos conseguir las dos cosas en una... Fantástico. Cuanto más mejor en ese aspecto. Pero uno tiene que ser capaz también de... De entender que a uno se le paga por hacer un trabajo. Y el facilitar las cosas ayuda mucho. Y a veces hay que observar cosas en compañeros. Ayuda muchísimo. Lo sé por experiencia personal. De momento en lo que me he pasado de rosca. Por así decirlo. Término que se usa medio en el cono sur. Para hacer referencia... Hice más de lo que debía. O me estaba esforzando más de lo que podía. Y eso lleva a un posible burnout o cosas por el estilo. Y he visto compañeros pasar por exactamente lo mismo. Obviamente uno no le puede solucionar el problema a la gente. A veces hay que la persona no está dispuesta a recibir ayuda. Pero también uno tiene que estar dispuesto a ofrecer la ayuda. Porque si no está esa última parte, la primera no existe. O sea, si uno no está dispuesto a ofrecerla. Mucho menos el otro está dispuesto a aceptarla. No hay nada que uno pueda hacer. Básicamente. Son cosas que parecen sencillas. Son súper complejas. Porque muchas veces son muy sutiles. Sé que arrancó con algo bastante técnico el episodio. Y está terminando en algo bastante personal. ¿Quieren trabajar bien? ¿Quieren no pasarla mal trabajando? Obviamente depende de la empresa. Y muchos otros factores. Bueno, estas son algunas cosas que tienen que aprender a hacer. Saber delegar. Saber cuándo delegar a alguien. Ver a alguien que está saturado de decir. Ok, te voy a dar más tareas. Y uno tiene que ser capaz de decir. Creo que está muy ocupado. No te voy a dar una tarea más. A ver a quién más se la puedo dar o voy a intentar hacer yo. Pero uno tiene que ser lo suficientemente observador. Para decir. Ok. No te voy a dar algo que sé que no puedes masticar. Cuando lo terminé de última puedo terminar esta tarea yo. Y después veo que seguís saturado. Y venir y ofrecerme. Te puedo ayudar en algo. La cantidad de veces que aparecieron bugs en momentos bastante inoportunos. Y que uno diga. Che, acá vamos a encontrar este bug. No doy pie con bola básicamente. Como dijéramos. O no se me ocurre. O estamos muy urgidos. Y tenemos que llegar. ¿Me das una mano? Tan simple como esa pregunta. O ver que alguien está en un problema. Le comunican a uno. Che, encontré este bug. Y te comunica. Como para que sepas. Y uno ofrecer. Es decir. ¿Querés que te dé una mano? Uno ve que tiene la posibilidad. Te ayudo. Pensar esto como algo que. Al fin y al cabo. No va a traer beneficio a todos. Tener un problema. No beneficia a nadie. Y que el problema de alguien más se resuelva. Puede implicar que. Muchos dolores de cabeza que nosotros tengamos en el futuro. Se resuelvan también. Incluso del punto de vista más egoísta. Que uno puede imaginar. O sea. Estoy hablando de algo súper egoísta. Pienso solamente en mí mismo. Que mis compañeros. No tengan dolores de cabeza. Para resolver. Implica que probablemente. No me vengan con problemas a mí. Porque si ellos meten un problema. Todo el equipo en parte es responsable. Sobre todo si todos trabajamos juntos. Entonces. Si no quiero problemas yo. También está bueno. Resolver problemas a otros. No significa que seamos los. Terapistas de cada uno. Y que hagamos terapia. Todos juntos. No, 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 no. Pero significa ser observador. Es increíble como muchas veces. Cosas sencillas. Como una mera conversación. O al ayudar a resolver algo. Puede simplificar la vida. Renegar tres, cuatro días. Una semana. Por un bug súper tonto. Y que uno diga. Che, no será tal cosa. O el típico efecto de contarle a alguien. Sabes que no estoy pudiendo resolver otra cosa. Y te empieza a contar. Y a mitad de camino de la anécdota. Se da cuenta que es. Se va. Y lo deja a uno con. Y bueno, ¿qué era? Y dice. Ah, ya encontré lo que era. Y uno se queda. Bueno, ahora contame. Me interesa. No, no. Para que lo termino de hacer. Y se fija. Al rato vuelve. Y sí, era. Y fantástico. Uno simplemente sirvió de muñeco. Al cual hablarle. No me alcanza. No doy de las manos. Ni los pies. Para contar la cantidad de veces. Que me pasó. Y que he visto que ha pasado. Es feo cuando. Se lo hacen a uno. Porque. Uno se queda después. Al menos a mí. Me quedo con intriga. De como. Contame ahora. Que quiero saber. No me deje con intriga. Pero bueno. Junto a todo esto. Viene el no ser impulsivo. O sea. Si hay un requerimiento. Un bug. No salir corriendo a resolverlo. Sino. Ser analítico. Y saber. Cuando poner un freno. Y decir. Un momento. No puedo hacer todo esto. Sí. O sea. Son como dos. Varas muy interesantes. Tener en cuenta. O dos cosas. A prestar mucha atención. De. Ni intentar ser muy impulsivo. Para hacer las cosas. Antes de lo que se deberían. Ni tampoco. Excederse al punto. De no saber. Cuando poner un freno. O sea. Uno tiene que saber. Dónde decir. Momento. No puedo. O tenemos que negociar. No se puede hacer esto. Uno tiene que saber. Cuando parar. Porque. Ser impulsivo. Puede llevar a muy. Malas decisiones. Realmente. Lo primero que se nos ocurre. No suele ser una buena idea. Tengan eso en cuenta. Y bueno. Yo creo que con esto. Podemos cerrar este episodio. Espero que les hayan gustado. Que lo hayan entendido. Que. Si han tenido alguna experiencia. En particular. La comenten. En los comentarios. O mediante el grupo de. De Telegram de Code Time. O en los dos casos. Siéntanse libres. Los enlaces. Al grupo de Telegram. Están en la descripción. Y bueno. Medio de contacto. Es lo mismo. En la descripción. Si ven que no respondo. Insistan. Insistan. A veces que se me pasa. Lo siento. Si ven que pasan dos o tres días. Y no respondí nada. Vuelvan a mandar. Les doy la autorización. No abusen. No manden 50 mails por día. Por favor. Pero bueno. Medio de contribución. Descripción. Medio de contacto. Descripción. ¿Quieren ayudar a que esto crezca? Denle me gusta. Comenten. Compartan sus experiencias. Si son las mismas que la mía. Está bueno saberlo. Si son experiencias diferentes. Cuenten la suya. Siéntanse bienvenidos. Si quieren participar en un episodio en vivo. Y charlar sobre algún tema. Se hace. Mientras que sea un tema razonable. Se coordina y se hace. Si no les contesto. Repito. Insistan. Y bueno. Eso sería todo. Yo creo que con eso estamos bien por hoy. Y ya sé mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.